Hola, buenas tardes, bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, martes 3 de abril. Primera sesión en la que abren las bolsas europeas, tras la del jueves santo, que fue la última, viernes y lunes han estado cerradas, aunque Estados Unidos no, ayer estuvieron abiertos y además fue una sesión muy dura, con caídas bastante fuertes. Las bolsas europeas a media hora para el cierre pues están con bajadas moderadas, han llegado a ser fuertes durante la sesión, pero ahora pues todo se ha moderado bastante, realmente no se ha inquietado lo que está mirando todo el mundo en Europa, que es este soporte muy importante del DAX. A mí me gusta dibujar áreas de soportes, mejor que una sola línea y mientras no se pierda esta área de soporte, pues se limita a seguir, perdón que lo he son muy grandes, se limita a seguir bajista, porque bajista está. Las cosas bajistas son las que se pueden unir con una directriz bajista. Lo podemos ver todo lo optimista que queramos, pero esto es una directriz bajista muy grande. Realmente es un triángulo descendente, para ser exactos, un gran triángulo descendente, que como todos los triángulos, pues cuando se rompa lo hará violentamente. Si es hacia arriba, pues seguramente se irá a buscar la media de 200, que perdió hace mucho tiempo, y si es para abajo, pues nos tememos lo peor. Tiene una caída bastante fuerte, por proyección técnica podría bajar bastantes puntos. Bueno, como decíamos, Europa bajando moderadamente. En divisas destacable la fuerte bajada del yen japonés, como vemos, tanto dólar como euro están subiendo con fuerza. Esto es positivo, porque el yen japonés siempre es considerado como un valor refugio. También la bajada de los bonos, otro valor refugio, que hoy no es que esté tampoco bajando una cosa muy significativa, como se puede ver en el gráfico, poca cosa, pero sí lo está haciendo. Así que estaremos atentos. En el boom, la forma de ver cuando termine su remontada, pues al margen de la directriz alcista, como siempre, tiene el Kijun, que es el nivel más importante del complejo Ichimoku. Como pueden comprobar, según cómo se mueva por abajo o por arriba, estas dos velas son de distorsión por cambio de vencimiento, pues marca muy bien la tendencia. Y teniendo en cuenta que si rompiera esto, tiene en el gráfico de cuatro horas la media de 100 y la de 200, ahí esperándole que no va a ser fácil romper. Así que los bonos de momento, pues bastante bien. Y la clave del día, pues está aquí, en Estados Unidos. Antes, bajada del oro 0,97%. Como vemos, todos los valores refugio están desactivados, sin ninguna excepción. Y el oro subiendo 1,14%. En un día en que los rusos han hablado mucho, han dicho que quieren crear una organización entre la OPEP y otros países, como puede ser Rusia y otros que apoyen los acuerdos actuales y todo esto. Y está bastante volátil. Está bastante volátil dando bastantes vueltas, pero está favoreciendo en el día de hoy a las petroleras, que como vemos, con una subida del 0,92%, pues ahora mismo es el mejor sector de estos 600. Bien, como decíamos, la clave está aquí en Estados Unidos. Ayer la jornada fue demoledora, unas bajadas durísimas, con un mercado que dicen está preocupado con la guerra comercial y con la salida de dinero de los grandes valores tecnológicos. Y es verdad, hay salida de dinero de los grandes valores tecnológicos, que se lo digan, pues no sé, Apple, por ejemplo, basta ver el gráfico. Y es verdad que hay guerra comercial, y esa guerra comercial, pues, pero sigo pensando, lo mismo que les he dicho en días anteriores, que el mercado realmente, por mucho que parezca que es la explicación de todo esto, el mercado sigue pensando que esta guerra comercial es la guerra de Gila. Los chinos han puesto 128 productos con arancel del 25%, pero son 128 productos menores. Ahí no hay ni 3.000 millones de dólares al año. Cuando los aranceles que pretende Trump ponerle a China son más de 60.000 millones de dólares. Está claro que los chinos están haciendo como Trump. Una guerra de guerrillas, una guerra de desgaste, yo te doy un sopapillo, tú me das una colleja, pero aquí no se han puesto en serio ninguno de los dos. Porque aquí, para ir en serio, Trump les mete unos aranceles que le fundan los plomos con 200.000 millones de dólares y los chinos inmediatamente le ponen aranceles a sus coches, a la soja y a cuatro cosas más, y la guerra comercial se acaba al día siguiente. Y además, teniendo en cuenta que, entre otras medidas, China podría hacer cosas como devaluar el yuan o como dejar de comprar bonos americanos. O sea, imagínense lo absurdo. Esto es como cuando lo de la guerra nuclear entre Corea del Norte y Estados Unidos. ¿Quién va a desatar una guerra nuclear para que se vaya todo el planeta al garete? Estamos hablando de las dos primeras potencias mundiales y está claro que tampoco es un ambiente favorable, que Trump defiende el proteccionismo y que siempre está por ahí, pero hoy les voy a poner un ejemplo. Tanto hablar, tanto hablar de los aranceles del acero, tal, cual y no sé qué, de los cuales Canadá y México eran dos objetos de problemas muy grandes, porque Canadá y México son dos de los mayores exportadores de acero a Estados Unidos, pues ahora resulta que si se fijan en el dólar contra el dólar canadiense, miren qué trompazo se está dando el dólar contra el dólar canadiense. Más bien lo que está sucediendo es lo contrario, que es el dólar canadiense el que se está disparando contra el dólar americano. Vamos a bajar el gráfico de minutaje, que no sea tan grande como de 240 minutos, de aquí en el gráfico de 10 minutos pues tienen, como de repente, a sobre las 2 de la tarde, ha empezado a caer el dólar o lo que es lo mismo ha empezado a subir el dólar canadiense. ¿Por qué? Pues porque hay rumores muy bien fundados que indican que Trump, después de todo lo que ha amenazado, después de todo lo que ha dicho contra Canadá, contra México, los aranceles del acero, no sé qué, no sé cuántas, ahora parece que Trump está ya totalmente decidido a firmar otra vez el acuerdo de libre comercio, renovar el acuerdo de libre comercio entre Canadá y México. Y esto es lo que está haciendo que el dólar canadiense se dispare porque estuvo un tiempo bastante compungido porque se pensaba que ese acuerdo no iba a salir o que podía pasar, pero al final pues ya ven que ha pasado. Esto es lo que parece que va a suceder con todos los temas, Trump amaga pero no da. ¿El mercado se lo cree todo esto de la guerra comercial? Gracia no le hace, es evidente, esto provoca tensiones, pero de ahí a justificar los grandes desplomes dista un abismo. Lo que tenemos que valorar, esto está ahí, es cierto, y también es cierto lo de la salida del dinero de grandes valores tecnológicos. Esto quizás sea francamente más importante ahora mismo en el mercado que lo de la guerra comercial porque eso sí es cierto, son valores enormes y como hoy poníamos en la página, son tan grandes los valores, los FANG, por ejemplo, que si lo colocamos encima de un gráfico del dólar índex tienen una correlación enorme, las grandes salidas de dinero, las grandes ventas de los FANG arrastran al dólar hacia abajo porque son muy grandes y el volumen de dinero que se mueve ahí pues son tremendos, aparte que son valores lógicamente que cotizan dólares y no, no tendría sentido esta historia, ¿no? Lo que de verdad importa, estamos en otro régimen, estamos en un mercado que había subido demasiado, las manos fuertes tontos no son, recuerden que están fuera desde estos días de aquí, aquí no hay manos fuertes dentro del mercado, es un mercado que ha sido abandonado por excesivamente caro y pues ahí está, dando tumbos y lo que realmente está mirando todo el mundo si cae la media de 200 o si no cae la media de 200. Ahora bien, al margen de la importancia de este asunto en un mercado ya con volatilidad, en un mercado que ya todo el mundo tiene claro que se ha acabado el chollo de subir y subir y subir, que ahora hay que pasar un régimen de bastante tiempo, semanas o meses o no se sabe bien, o días, donde no va a ser nada fácil volver a retomar la subida si es que se retoman, en este entorno lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa muy importante, miren el DAX, a ver, lo que no se puede pensar es, yo veo muchos estudios que dicen la media de 200 no sirve para nada, porque si vendemos cada vez que se cruce la media de 200 perdemos dinero, pero vamos a ver, pero ¿quién dijo eso? La media de 200 lo que está actuando es como soporte o como resistencia, el que la pierda no significa que venga un desplome brutal, la mayoría de las veces lo que viene es un largo lateral por debajo de la media de 200 con picos hacia abajo, pero no necesariamente se tiene que montar un mercado bajista porque se pierda la media de 200, es como cualquier soporte, una vez que se pierde el soporte, actúa como resistencia y ese es el problema, que no le deja subir. Y un caso muy típico, pues lo tenemos aquí en el DAX, el DAX desde que perdió la media de 200, aquí se ve un poquito mal, permítanme que la haga un poquito más gruesa, porque si no, no vemos nada. Bueno, ahí la tienen, desde que perdió la media de 200, pues el DAX está mal, está flojo, está bajista, pero está más bien lateral bajista. Es típico este tipo de movimientos, pierde la media de 200, la media de 200 se actúa como resistencia y el índice pues no chuta, pero esto no quiere decir que se pierda la media de 200, que se vaya a ir el 50% para abajo, como parece ser que es lo que alguno ha entendido. No, simplemente, bueno, claro, eso también puede pasar, pero también puede pasar esto, o también puede pasar el que sea una ruptura fugaz, como ha pasado alguna vez aquí en el Standard & Poor's 500, esta la verdad que muy fugaz no fue, pero alguna hay por ahí, como esta de aquí, en el año 2014, que fue solo pues cuestión de 4 o 5 días. Esto hay que ponerlo un poco en perspectiva. Una cosa es que esto tenga que marcar obligatoriamente un desplome y otra cosa es que el mercado pues tampoco está para grandes alegrías. Muy importante, miren esta línea, esta segunda línea que he echado aquí. En casi todos los boletines de manos fuertes no se habla tanto, a ver, se habla mucho de la media de 200, pero donde se dice que están los stops agresivos de venta es por debajo de estos mínimos de febrero. Ahí. De hecho, hoy ha emitido una nota, por ejemplo, Nomura, muy alarmante, diciendo que según sus cálculos, la pérdida de este nivel de zona de mínimos de febrero, no me he leído el informe, solo he visto los titulares, me imagino que se referirán pues con algo de filtro y todas estas cosas, que la pérdida de esos niveles podría provocar 100.000 millones de dólares en ventas de programas automáticos, hedge fund grandes, que se han puesto ahí el soporte, etcétera. No sé si estos cálculos son ciertos o no, pero desde luego está muy claro que hay que darle filtro a la media y que el peligro está por debajo de esta zona de soportes. No con rebasamientos de un día, sino una cosa que viéramos ya, que se consolida la caída por debajo de este nivel de soporte. Eso podría ser muy peligroso. Si Nomura tiene razón, pues muy peligroso, como es evidente. De momento, a cierre de ayer, las manos fuertes pues siguen fuera. Muy destacable todo lo que está pasando, todos estos rumores que están viéndose alrededor de Apple. Como vemos, el rebote es muy general. En Estados Unidos, el Dow Jones solo tiene en rojo a General Electric, que anda que este valor lleva una rachita de miedo. Y todos los demás están alcistas. Apple está más bien en la cola, con una subida de 0,40, pero quien más me interesa, el valor que más me interesa es este. A ver si lo encuentro. Intel. Ahí está. Intel está subiendo 1,44%. Este valor es importante porque está corriendo rumores de que Apple quiere dejar de comprar microprocesadores a Intel para fabricárselos el mismo para sus ordenadores Mac. Esto ayer causó el terror. Esta mañana, los fabricantes tecnológicos, los proveedores de Apple en Europa, lo han pasado muy mal a primera hora, luego algo menos mal, pero aún así, como podemos ver, el sectorial tecnológico es uno de los peores, con una caída del 0,63%. Y habrá que ver este tema cómo sigue, si se confirma, si no se confirma. Podría ser para todos los fabricantes de semiconductores para poner los pelos de punta que alguien tan grande como Apple pues dejara de comprarle microprocesadores, aunque sea solo en parte. También destacar que hemos tenido un dato de ventas al por menor en Alemania, peor de lo esperado, que hemos tenido un PMI en Alemania peor de lo esperado de manufacturas y sin embargo, en la eurozona ha sido neutral. Pero ojo que seguimos acumulando datos de la eurozona peor de lo esperado. Si recuerdan, ese índice Citi está publicado hoy en la página, ese índice Citi de sorpresas económicas está en el menor nivel de bastantes años atrás, indicando que la economía europea está dando algunas señales inquietantes y de momento solo eso de inquietantes y no profundizamos más. Damos un repaso rápido a nuestro IBEX que tiene muy pocos valores en positivo, destaca Técnicas Reunidas con 2,80%, su sectorial ya hemos visto hoy que está bastante bien, Colonial y Gamesa con una subida al 1,61 ha anunciado hoy nuevos contratos y también su rival danés Vestas ha anunciado nuevos contratos y puede que está ayudando también a Gamesa el comentario de que Iberdrola y los alemanes se iban a reunir para intentar dirimir en Madrid las grandes diferencias que tiene Iberdrola con los gestores alemanes de Gamesa que desde luego lo han hecho fatal porque desde que han entrado como se decía con Atila pues la hierba no ha vuelto a crecer. Atención a la figura de hombro cabeza a hombro invertido clarísima que está formando Gamesa para poder confirmar tendría que romper este pico de aquí esta especie de prueba que ha hecho ahora está haciendo el pullback si rompe esta zona de máximo se podría estar confirmando y tendría un objetivo teórico bastante importante hacia arriba así que atentos de momento sin confirmar. Por la parte negativa Grifols ha caído 3,13% Grupo Día que con un gráfico que sigue siendo tremendamente bajista muy duramente bajista menos 2% Indra menos 2% Meliá Hoteles menos 2% Nada más gracias y hasta mañana.